Rápido, si te digo el nombre de Benito Pérez Galdós, ¿en qué piensas? En uno de los mejores novelistas de todos los tiempos, ¿verdad? Y es normal, ya que Benito escribió casi un centenar de novelas, pero también produjo más de una veintena de obras teatrales, redactó numerosos artículos sobre el tema, fue director artístico del teatro español y muchas de sus amistades pertenecían al mundo de la escena, intérpretes, autores, empresarios, escenógrafos... Pero vayamos un poco más atrás. Galdós se interesó por el teatro a lo largo de toda su vida. En sus Inicios Canarios vive y participa de la cultura escénica de la isla, asiste a los estrenos que se producen, acude a la sesión declamatoria que organizaba el Gabinete Literario en Las Palmas y escribe y estrena en el jardín privado de unos amigos de la familia su primera obra dramática, Quien mal hace, bien no espere, escrita en verso de tema histórico y en línea con el posromanticismo vigente en la época. Será en 1892 cuando suba Galdós a los escenarios con el estreno de Realidad, ya consolidada su carrera literaria y en plena madurez artística y tras esta obra y en paralelo a su trayectoria novelística, continuará su carrera dramatúrgica hasta 1918 con su último drama Santa Juana de Castilla. Entendió el escritor que el teatro le ofrecía la oportunidad de exponer con autenticidad, sentimiento y pensamiento. Así lo demuestran títulos como La de San Quintín, Los Condenados, La Fiera, Alma y Vida, Amor y Ciencia, Casandra, Alceste, Sor Simona, en los que el autor reflejará y condensará, mediante la agilidad de los diálogos y la contundencia de los personajes, los temas que le son característicos, la lucha contra la intransigencia, los fanatismos, la hipocresía, el abuso de poder, así como la tolerancia, la esperanza y el amor como elementos redentores, y la eficacia pedagógico-social de la escenificación comprometida con el arte y con la vida. Los escenarios suponían un espacio idóneo para el ocio y el recreo, pero también lo eran para la difusión directa de las ideas, y de este modo, Galdós propone un teatro que refleja la sociedad del momento y en el que se representan los distintos conflictos humanos, las diferencias sociales, el aliciente de la voluntad, las discrepancias ideológicas, el poder del amor, y en el que los personajes, superando su carácter prototípico, revelan ahora las complejidades y contradicciones, del individuo. Mención destacada merece Electra, estrenada en 1901, y que supuso un hito en la producción teatral galdosiana. En ella, el autor presenta muchas de sus preocupaciones, como el amor a la verdad, el rechazo a la violencia, o la lucha contra el fanatismo y la superstición, entre otros, con la intención de impulsar una transformación social sustentada en la ciencia, el progreso y la justicia. El drama traspasó el escenario y llegó a convertirse en un verdadero fenómeno, ocasionando manifestaciones anticlericales, debate político, y toda suerte de mercadería que surgió alrededor de la obra, como muñecas, cigarrillos, partituras musicales. Desde su exitoso estreno, su celebridad se extendería por todo el territorio nacional, europeo y transatlántico, representándose en ciudades como París, Roma, Lima, Caracas o Buenos Aires. También fue galdós un hombre de teatro, esbozó apuntes para decorados, publicó numerosos artículos y prólogos sobre el tema, mantuvo estrechas relaciones con las compañías teatrales con las que trabajaba, carteándose con actores y actrices como María Guerrero, Margarita Chirgu, Carmen Coveña, Emilio Tuillier, además de interesarse por todos los aspectos que ocurrían tras el telón, decorados, vestuario, iluminación. En el teatro, al igual que en la novela, buscará galdós la verdad y autenticidad, renovando la escena de su tiempo, y eligiendo la expresión dramática como la manifestación artística más directa para comunicarse con el público. Una vez más, su manera teatral viene a confirmar la genialidad de su quehacer literario.